Música Bueno, hoy estuvimos desde las 9 de la mañana en el segundo encuentro del taller de robótica de Arduino. Es un taller pensado para nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería, tanto de la carrera de Ingeniería en Informática como los alumnos de Mecatrónica. Pero también fue pensado como extensión y salida de la comunidad en un trabajo que venimos haciendo a final de año, donde se confluyen proyectos que tienen que ver con el desarrollo de software, la robótica, la automatización, que son la muestra de Ingeniería y Tecnología y las jornadas de informática que se van a desarrollar el 10 y 11 de octubre. Y estos talleres están pensados como una actividad de extensión para preparar prototipos, para preparar proyectos que atiendan, digamos, a necesidades puntuales de la comunidad o a lo que hoy denominamos la robótica de competencia, donde se diseñan prototipos para distintas modalidades, en lo que tiene que ver consumo, fútbol, en la cual nosotros promovemos que se hagan este tipo de proyectos y sumamos a la comunidad en general y a espacios como escuelas técnicas o escuelas que tienen trayectos itinerarios a nivel secundario. Participamos en la feria de ciencia, lo que fuimos a presentar fue un dispenser automatizado para mascotas y la experiencia fue muy linda, la verdad que fue muy buena. Pasamos la regional, la distrital, pasamos a la provincial, pero eso no la pasamos, pero bueno, nos divertimos un montón. ¡Gracias!